Perdónenme si me pillan medio tembloroso y lleno de calambres, es que me faltan las palabras, el aliento para comentar el emocionado que estoy de volver a tomar contacto con ustedes después de haber estado en las ciénagas pantanosas y oscuras de Cali Yuga, listo, esta disquería que es como un hoyo oscuro y negro y profundo porque ahí es donde sucede todo y está todo el magma de la buena música y además me siento un ser afortunado de estar rodeado de la colección más extraordinaria, maravillosa, dulce de The Cramps, The Cramps, chiquita. Una banda que yo sé que tú la tienes en tu abril, que sudas, que transpiras, que escupes The Cramps cada vez que piensas en él. Y que es una banda para ellos, para sentirla a lo profundo de nuestro corazón. The Cramps. Hablar de The Cramps es hablar de una de las parejas más hermosas dentro del rock. Lamentablemente se nos fue el Lux Interior un 4 de febrero del año 2009. Un día horroroso para todos nosotros, han pasado 12 años. Hace poco vi un especial en Futuro.cl de la banda. Y ahora gracias a don Claudio The Cramps Parra, que está detrás ahí de nosotros. Ahí se puede ver su Fist of Blood, el puño de sangre de don Claudio. Podemos tener la suerte de ustedes y yo de tomar comparto con esta colección maravillosa The Cramps. Por favor, Claudio, muestre esta colección. Miren qué hermosura, qué belleza. Todos los discos que han estado acá en Carilluda Distro. Estas son algunas que son piezas involvables, que son parte de la colección de don Claudio Parra. Y otros que están a la venta, por supuesto, que son parte aún de lo que nos está quedando. Que es más o menos lo que está acá, chiquitos. Por ejemplo, ¿quién no quiere tener estos cassettes de The Cramps? A Date with Elvis, Stay Sick. Y el innombrable en vivo este en Nueva Zelandia. Qué belleza. Oiga, y está inmaculado. O sea, nadie ni siquiera lo ha abierto. Ni ultrajado, ni violado. Ahí está, para usted. Para que usted tenga la oportunidad de ultrajarlo. Este es un bootleg incluso. Esto que de repente hacen medios piratas, pero está acá. Flame Job. Esta se parece a una que yo conozco. Hace muchos años. ¿Se acuerdan? Y miren qué hermoso esto. The Cramps, The Purple Knit Show. Acá es un disco donde... Lux Interior, tengo entendido. Programa sus 7 pulgadas. Es una suerte de programa de radio donde él estuvo. Y que fue luego editado en vinilo. The Smell of a Female. En fin. Pero la idea de este contenido es que podamos tomar contacto y conocer esta belleza que acaba de ser editada. Es un compilado llamado... Really Bad Music for Really Bad People. The Cramps has heard through the meat grinder of 3-1-G. ¿Alguien me lo puede traducir? ¿Cómo en Alonso? ¿Usted que está por ahí qué significa esto? Pero bueno. Está claro que es para gente anormal. ¿Ya? Como usted y como yo. ¿Ya? Que nos gustan las cosas bizarras. Es un compilado muy interesante. Y no podía ser de otra manera porque compila, valga la de redundancia. A la creme de la creme de las bandas más alternativas y desconocidas. Porque la verdad yo de acá conozco a algunas como puede ser Daughters que me encanta. Y que es una de las preferidas de la casa de Cali Yuga. Ya por acá se nombra a Mike Patton también muy conocido. Pero el resto la verdad. Ah, Chelsea Wolf. Por supuesto. Otra de la casa de Cali Yuga. Pero por ejemplo. Sonidos de la frontera. ¿Verdad? Esto es freak. Porque empieza con Chalbite bien Chilicet. Gran canción. Cierto que usted la puede compilar en The Song that the Lord took us. Algo así. En el primer año de audición. De Cramps ahí sale Chilicet. Y comienza este compilado con Childbite. Una canción bastante apegada al original. Con guitarras muy filosas, medias sucias, en fin. Luego viene Metz con Call of the Wig Hat. Aquí ya se va a la cosa a un hardcore bastante potente. Después Secret Fan Club. I Was a Teenage Werewolf. Chelsea Wolf. Que hace un cover increíble de China. In a God Gang. Que es otro de los buenos temas que viene acá. En Big Trump. But Bill DeCamp. Que no sabe. Ahí está Christy Wallace. Alias. O Aka. Ya. Poison Ivy. Y así uno puede ir desganando y conociendo este álbum. Que lo entretenido es que rescata el espíritu novedoso actual de las bandas alternativas. Que versionan grandes canciones de The Cramps. Los mejores temas. Chelsea Wolf. Las mejores versiones. Chinas in a God Gang. Bueno, para qué decir Zeus con Mike Patton. Y Daughters. Pero todas tienen algo que entregar. Todas de alguna forma toman prestada la esencia de los Cramps y la hacen propia. Es un disco muy interesante. Entretenidísimo. Que yo creo que va a divertir a todos aquellos que realmente nos gusta la esencia, ¿cierto? De la actitud de los Cramps. Desde la carátula. O puro friki. Como todos nosotros. Puro zombies. ¿Cierto? Hasta cada una de las bandas. Realmente es un disco que si te gustan los Cramps. Debería estar en tu colección. Es realmente interesante. Y bueno. Igual tenemos en oferta bastante otros. Por ejemplo, como te decía. The Cramps Bootleg. Que es el bootleg de Human. Este debe ser. No estoy claro si es Bad Music for More People. Pareciera, ¿no? Es un bootleg bien especial. Este tenido son las fotos. Y está disponible. Bueno. Y The Cramps. Flame Job. Uno de sus favoritos. Bueno, esta es una banda que yo ya la he contado. Se conoce en la pareja, ¿cierto? Lux Interior. Que a todo esto toma prestado el Lux Interior. Cuando llega a Nueva York en el 75, la pareja, ¿cierto? Poison Ivy y Lux. Llegan de haber estudiado arte en Sacramento. Se instalan y comienzan a hacer de las suyas. Y son parte de esta oferta del punk que estaban eligiendo en los años 75 en la ciudad de Nueva York. Y de un primer momento, bueno, son aplaudidos y reconocidos por sus presentaciones en vio bastante estafalarias, bien agresivas. Donde Lux Interior siempre está con sus tacos, con el torso semidesnudo. En fin, Ryan Gregory haciendo de la suya. Nick Knox y, por supuesto, Poison Ivy con su peculiar guitarra. Y al principio, Lux se toma apodos distintos, ¿sabes? Beach Pop es uno, por ejemplo. Hasta que ellos repartían, no sé si pizza o repartían algo, un delivery. Y en el camión había un logo donde decía Lux Interior. Y ahí tomamos lo que decía Lux Interior, que mejor que esa luminosidad toma de ese cliché, ¿ya? Y el otro entretenido de los crams que también toman el término Psycho Billy. Y una gran canción de este personaje. Este hermoso personaje. ¿Ya? ¿Adivinen quién es? El gran Johnny Cash. One Piece at a Time. Es una canción donde hay en una de sus letras que dice Psycho Billy. Y de ahí toman referente. Pero lo más importante de los crams, que son los postmodernos. En esto de poder reinventar y volver a la vida todo el rock and roll de los años 50 y 60. Desde The Flashman, The Ring Ray, The Sonics, The Psycho. En fin, un montón de bandas interesantes que no son sonces. Eran, bueno, bastante conocidas, pero estaban postergadas por posiblemente otros tenores musicales. Y ellos, todo antes de estar en el momento, lo hacen, lo vuelven a reinventar. Y lo hacen propio y se apropian de toda esta sonoridad tan maravillosa que es el garage rock. Pero le dan un toque siniestro, un toque de cementerio. Especialmente en sus primeras producciones como Reyes Kiss, acá. Este por ahora no está, Claudio, porque lo tenemos en la batea, acá, en la oferta, pero busco cómo va a estar. Y luego en la oferta del señor nos manda el chat. Y en fin, así que ya lo saben. La linda distro es la casa, la linda expansión del bolsoneo de los clubs. Ay, nos quedan bastante en oferta. Están los cassettes, están todos estos discos. O bueno, ustedes pueden echar a nuestra página web. Es muy fácil, es muy didáctico. Además, es fácil. www.calyugadistro.cl Buscan por categoría música oscura o rock and roll, en fin. Se entretenen y van a encontrar la oferta que tenemos con The Cramps. Todavía van quedando algunos chiquitos. Lamentablemente este se fue. Bad Music for Part People desapareció. Regimos 5, 6 y nada. ¡Pum! Como humo, esta apelación. Un acto de magia de Don Lux Interior. El fantasma que habita también en Calidura Distro. Y que le rendimos honor y prendemos britas cuando podemos. Tenemos una niñita ahí de Lux Interior porque es parte de nuestro rito pagado. Bien, pues. Espero que les haya gustado este contenido, chiquillos. Compártanlo. Ya lo saben. The Cramps vive, respira, suda en Calidura Distro. Y atención que van a llegar nuevas cositas de The Cramps. Muy pronto, así que hay que estar ahí atento al grupo porque se van. Pero así desaparecen por arte, de magia y del mojo de esta banda. Ven, chiquillos, que estén bien. Y nos encontramos con un nuevo contenido de música máxima magnética. En esta oportunidad junto a The Cramps. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!